Iniciamos con la Policía Nacional que investiga dos mujeres que se encontraban en la casa donde este sábado cayeron abatidos los hermanos Omar y César López Méndez durante un enfrentamiento con agentes de la institución. Danilza Vargas con los detalles. Las dos mujeres, las cuales no se identificaron junto a los dos menores, fueron rescatadas, según el jefe de la institución, justo frente a la vivienda número 18 de la calle María de Toledo, en Petrobrán. Antes de que se iniciara el enfrentamiento donde cayeron abatidos los dos hermanos. Dos mujeres y dos niños que aparentemente estaban con ellos. Antes del desenlace a disparo, la policía pudo sacarlo de la escena. Aparentemente abandonaron la residencia momentos antes y pudieron salir y eso se investiga cuál es el vínculo que tiene esa persona junto a esos delincuentes. Aunque versiones apuntan a que una tercera persona que se presume es el responsable de alquilar la vivienda, logró escapar herido. La policía asegura que en la casa solo estaban los López Méndez e investigan también los propietarios de la morada. Se investiga al propietario de la residencia y él alega que ellos rentaron la casa, pagaron todos los depósitos, no le dieron documento de identificación. Con relación al robo de mercancías pertenecientes a empresas de couriers, contenidas en cientos de paquetes que estaban en el depósito número 5 del Aeropuerto Internacional de las Américas, la policía solo informa que investiga decenas de personas, entre ellos empleados. La Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional, junto a las demás instituciones de seguridad del Estado, están realizando las investigaciones, una gran cantidad de personas bajo investigación. Según se informa, el robo se registró entre el 24 y 25 de este mes, aprovechando las fiestas navideñas. Mientras tanto, la Asociación Dominicana de Couriers afirma que no ha podido cuantificar a cuánto asciende el robo, ya que no se le ha permitido pasar a la terminal aeroportuaria. Daniela Vargas, NCDN.